Pero si fuera cierto que el problema de la pérdida de ANCAP es la suba del dólar. ¿Sabe cuánto estaba el dólar cuando empezó la administración de Martínez? 28 pesos. ¿Sabe cuánto terminó el dólar en la gestión de Martínez? A 20. ¿Alguno de acá puede hacer el cálculo de los millones, cientos de millones de dólares que debía haber ganado ANCAP y que perdió? ¿No? Esa es la gestión que hace Martínez. Y Martínez dice que nosotros somos los que mentimos. Nosotros no mentimos. Por eso acá les traje y le vamos a repartir a todos ustedes cuáles son los balances del 2004, los pasivos del 2008, cuando se fue Martínez, y los de 2013. Porque él dice que nosotros mentimos. El único que miente acá es Martínez. Esta es la verdad de su gestión. El endeudamiento. Y lo mismo va a ser con la intendencia. Les vamos a entregar todos estos documentos. Ustedes van a tener que elegir entre Martínez y el despilfarro y el endeudamiento o uno de nosotros, el candidato a la concertación, para ser una intendencia responsable para todos los montevideanos. Muchas gracias. Muchas gracias.